Bienvenidos todos a una nueva emisión de La Loca te escucha. ¿Están ahí mis pudines? ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? ¡Sí, sí! ¡Vengan, vengan, vengan! Porque hoy tenemos a una invitada. ¡Sí, sí! ¿Qué están bien, cosplayers? ¿Va a contar? ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Vienen? ¿Vienen o no vienen? Miren que hoy tenemos un maratón de La Loca te escucha. Recién tuvimos a Agostina, ahora tenemos a Erika, cosplayers. ¡Sí, ahí está, Erika! ¡Bienvenida! Estamos esperando a la gente, a ver si se suma. Y también vamos a tener a la voz de Mandy. ¿Sí? ¿Se acuerdan? De Puro Hueso. Y las aventuras de Billy Mandy. Vamos a tener a ellos. ¡Sí, sí! Dentro de una horita. Nada más. ¡Ay! ¿Qué hice? Bueno, vamos a... No sé si avisa esto. Instagram a veces no avisa. No sé, creo que debe estar medio colgadito. ¡Hola, Erika! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida a la Argentina! ¡Bienvenida a la Argentina! Acá estoy en Argentina, llegué. ¡Ay! ¿Cómo fue tu viaje? Vengo de Filipinas... Vengo de Filipinas... ¡Wow! ¡Fua, re lejos! ¡Re lejos! ¿Viste? No, en realidad vengo... O sea, es que venís de mi apellido, porque viste que yo soy filipini. Claro, ahí está, ¿entendés? Ahí fue No, vengo de otro Vivo, entonces Caigo en otro vivo No parabas más, ¿qué pasó? La cuarentena nos tiene de puros vivos ¿Viste? Son todos vivos La cuarentena La cuarentena nos tiene a todos online ¿Viste? Como es esto Estamos todos siempre dispuestos a salir Está buenísimo Un saludo a Lola Berry Que se conectó A Chemicalista, a Juan Dowe Juan, sí, sí Se está conectando Estás tomando tus tecitos Encima ni te dejamos comer, nada, ¿te das cuenta? Sí, no, me hice un bate En el vivo anterior, pero ya se enfrío Dije, bueno, ahora me tomo un té Y así seguimos conversando con todo Claro, sí, sí Dice, ¿qué Filipinas y qué ocho cuartos? Es Argentina, Eri ¿Qué Filipinas? Te dicen acá Ya te están retando ¿Viste? Vos aparecés y ya te retas Yo aparezco y ya se generan Tipo, no sé Cosas Pero bueno, Dani es un genio Le mandamos un saludo enorme A Dani Es un campeón Así que bueno ¿Y en qué entrevista estabas? Querida Yo era la única La de hoy ¿Qué te pasa? Estás engañando No, no Estaba con una chica Llamada Brenda Que me había pedido Una entrevista hace un tiempo Que no es cosplay No es tu onda Es una onda más ¿Viste? De la actuación De esa onda Entonces estaba ahí Un ratito Está bueno también esto ¿Viste? Colaborar un poco Entrar en los vivos De las personas A mí me encanta ¿Viste? Como chusmear Tus vivos los he chusmeado un montón ¿Viste? Vos viste Ves que yo me conecto a veces Me gusta mucho Porque también Cuando uno hace vivos Que a mí me pasa también Cuando hago entrevistas Está bueno que la gente Se conecte Y te haga alguna pregunta ¿Viste? Te ayuda un montón Así que te puedo ayudar un poco ¿Viste? También Al resto de la comunidad Está bien Vos estás dispuesta Para que te entrevisten Todo el tiempo Sí Para responder las preguntas De la gente Ahí está conectado Matías También Le mandamos un besito Curaro Van conectándose ¿Y cómo empezaste El mundo del cosplayer? ¿Cómo se te ocurrió Hacer cosplay? Aparte de que tenés Un cuerpito ya Bien armadito No sé si tanto Bueno Pero la cirugía Y todo eso Se te ve Que me ve todo perfecto No Yo empecé Con el tema del cosplay Porque yo Bueno Hice muchos años Teatro Hice ocho años Teatro Estuvie Ocho años Y En algún momento Hice comedia musical También Y de esa manera Claro De esa manera Como que Estoy en la movida Artística Hace mucho tiempo Pero siempre Muy de hobby ¿Viste? Porque nada Yo soy psicóloga También Entonces nada Tenía que Estudiar en la UBA Y a la vez Hacer un montón De otras cosas Entonces bueno Siempre el tiempo Para lo artístico Me lo di Siempre estuvo En mi vida Digamos ¿No? Y particularmente El cosplay Empezó No porque yo Había ido Había ido Esto es verdad Porque acabo De ser una joda Pero había ido A Londres Estaba en Londres Estaba en Londres De verdad Te juro Que estaba ahí Ya está Después de Filipina No te creemos nada Pero si Estuviste en Londres Había viajado A Londres Y había Había ido A un par de tiendas De Harry Potter Porque soy muy fanática De Harry Potter Y cuando volví Y había un evento Que había ido Digamos allá Y cuando volví para acá Dije Bueno a ver Tiene que haber algo acá Y me puse a buscar Y justamente había Un evento Que es la Fair Fantasy Que Con Juan Que fue el que Que es mi pareja actual Que me dijo Bueno che mirá Están estos eventos Vamos juntos Bueno vamos Y él ya había ido A otros eventos Él sí era A un tube Y yo no Yo era del palo Más artístico Del cánder De la música rockera Yo era cantante De una banda de rock O sea Estaba en otra onda Pero Dije Bueno dale Buenísimo Y cuando fui al evento Estuvo re bueno Porque en ese evento Fue el primer evento Que yo fui De civil ¿No? Y conocí A un escritor Que es Leo Batik Que yo lo conocía Porque Leo A ver Me gusta mucho leer Y Leo Escritos fantásticos Y cuentos fantásticos Que se yo Y ahí estaba Leo Bueno entonces Ahí vi el primer concurso De cosplay Gente muy durosa Había Divinos Me imagino Me imagino Porque aparte de ahí Tenés todos los trajes Rapidísimos Tenés toda la accesibilidad De los trajes Copados Acá es como Viste una Claro Y ahí Lo que pasaba Era que Era todo Series fantástica Porque estaba Laberinto Estaba Harry Potter Estaba la historia sin fin Había un montón de cosas Repiolas Y cosplay de la puta madre Y entonces Nada Bueno quiero ver Qué onda esto Y así Empecé como a meterme En el mundo ese Arranqué viendo eso Y me gustó Pero claro De ahí A seguir A hacerte el cosplay Y todo lo que Lo que vos ya sabés Lo que implica Y bueno Es un laburo Sí Me imagino Hola Renzo Besitos Renzo Jiménez Se acaba de unir Estamos aquí con Una cosplayer De Argentina Es la voz Del acertijo El evento Fue acá en Argentina Dice también Ah Juan dice Que el evento Claro El evento La Star Fantasy Fue acá en Argentina Sí, sí, sí Pero ella estuvo En Londres Querido ¿Qué te pasa? Yo estuve en Londres Yo estuve en Londres Arrancó su Su historia en Londres Y después vino Y dijo Ah bueno Vamos a ver Qué onda Argentina Claro Sí, sí, sí Pero bueno Así fue un poco Lo Tipo Lo que fue sucediendo ¿No? Claro Hola Y yo no me acuerdo Si a vos Te crucé En algún evento Que estaba pensando Pero no me acuerdo Si nos cruzamos No sé La gente me cruza Y se confunden Me dicen Diferentes nombres Sí, pues A mí me ha pasado Esto Pará Una vez me pasó Que un chabón Hay distintas cosas Un chabón Viene y me dice Me dice Yo te vi a vos Disfrazada De Disfrazada Tipo Yo te vi a vos En un evento Disfrazada De ponerme Que no me acuerdo Cual era el personaje Pero ponerme Como si te dijese No sé Rapunzel Pará Sí, era Rapunzel Ahí está Vos estabas de Rapunzel ¿No? En el evento tal No, Leo No, no Eras vos Me dice Si me suena ajar Eras vos Me dice Eras vos No, Leo No tengo el copy De Rapunzel Mirá, mirá Eras vos Una foto De una piba Que no era yo No soy yo Mirá, no soy yo Querés que te inventes Que soy bueno Dale, te invento Ay, no Fue muy gracioso Y el chabón Se está pensando Que era yo O sea, que Bueno, no Lo loco Que esta piba Con la que me confundió Smiling el Fender Que es una amiga Digamos Que, bueno Algunos nos dicen Que somos parecidas Para mí no somos tan parecidas Pero es como que me confundió Es como, no señor No soy esa Tipo, bueno Sí, sí Lo que pasa es que Harley Quinn Viste, como tiene el gorrito Y la cara Bueno Todas son parecidas Claro Estás muy cubierta Y son todas parecidas Parece Y me pasó En Multiverso Que yo estaba Conduciendo No, no No estaba Conduciendo Creo que me había tocado Ser jurada De niños Y estaba ahí Viste Dando vueltas Y viene una chica Y se me acerca Ay, hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y me abraza toda Ay, sabes que Te estaba buscando Hace como cinco horas Que te mandé mensaje No ¿A mí? Sí No, debo tener El celular apagado ¿Cómo que tenías El celular apagado? Mira Y se me quedó Todo el evento Al lado mío La chica Y yo no sabía Cómo decirle Bueno, no sé No te conozco No, sí Te pasa Pero bueno Hasta que llegó La amiga Que era Que era su amiga Y la piba pobre Porque me empezó A hablar Todo Y no Porque ahora va a venir No me acuerdo el nombre Porque ahora va a venir tal Y bueno Tenemos que esperarlo acá Sí, sí Pero yo tengo que ir Para allá Claro No, pero bueno Te sigo Yo no era Hasta que llegó la amiga Y quedó mirándome Como diciendo ¿Y por qué me seguiste El juego Si no eras? Ay, Dios Ahí ese jurado decía Para que no No vi mi comentario El jurado Que decía May todavía Me adora Por preguntarle eso Erika Ah, porque Una vez Esta chica May Había puesto Una foto No sé ¿A quién me parezco? Y jurado Este chico jurado Le había puesto Que es un amigo ya Le había puesto ¿Te pareces a Erika? ¿Son primas? Tipo No No Digo Él y Mario Le han dicho Las confusiones Sí Entonces yo a vos No te crucé En ningún nivel Vos no te acordás De haberme cruzado ¿No? No No, yo tampoco Mi amor Pero nos podemos Conocer esta noche Nos podemos cruzar Esta noche Te invito acá a casa Y vamos a estar De las nuestras Obvio Claro que sí Ya acabamos De dar calor Al público Escúchame Yo tengo Dos cosplays De Harley Quinn Que justo No son tu versión O sea que Estaría buenísimo ¿Entendés? Hacemos una Re-sesión hot Y la grabamos Todo y ya está La vendemos De las dos Harley Quinn Ya fueron Estuviste vendiendo Muchos nudes En esta temporada Ay Dios Así que bueno De algo lo tengo Que divertir ¿No? Y sí A ver ¿Qué dicen acá? Aunque Una vez Etiquetaron A otra Ah Están contando Sus experiencias Que acá Arte Cono Coco Sería Lo etiquetaron Con Wolverine En una foto Y no era Él Era El Wolverine Argentino Que le dicen No me acuerdo El nombre Del chico No sé si lo conocen Él Sí, sí Y lo confundían Con Coco Vení a ver una peli Falta que digan Dice Claro Nosotros somos Más directos Hacemos el mismo Hacemos venir Y ya está Qué tanto Vení a ver una peli Claro Ahí le mandamos Un saludo A Asunción Harry Potter Argentina También Mirá Ahí está Se sumaron Tus Harry Potter Que estabas ahí Hablando Y contame ¿Cómo arrancaste Psicología? ¿Qué te llevó A esa carrera Si venías todo Del arte Del teatro De la comedia musical? Venía todo ese paro Sí Yo en un momento En mi vida O sea Cuando tenía Diecisiete años Ponele Estaba dudándose Hacer Artes dramáticos O más Me tiraba mucho Para el lado Del deporte Yo siempre hice Mucho deporte Entonces Yo soy A ser profesorado Educación física Arte dramático Psicología Y veterinaria ¿Viste? Típico Lo típico A quien le gusta Psicología Le gusta veterinaria Y le gusta medicina Es como una cosa Que pasa Y antropología Que también estuvo ahí Y me pasó Que tuve un buen Profesor Creo De psicología En Tercer y cuarto año Que era muy piola El chabón Se llamaba Oliveto Y el apellido Y bueno Nada Me iba bien Me fue muy bien Y se ve que el tipo Me ¿Viste? Como que me inspiró A A entender Algunas cosas Y Me gustó mucho Y Le ponía mucha garra El profe Y bueno Dije bueno Vos probos psicología Y bueno Me encantó O sea A ver Como todo Psicología Es una carrera muy larga Son siete años Y no terminás más No terminás más Y son siete años Si la haces bien O sea Si te va bien ¿No? Y bueno Nada Me fue bien La terminé En siete años y medio Ponele Ponele Me atrasé Me atrasé Un Un cuatrimestre Nada más Pero nada Nada Lo que haces No, no Me fue muy bien Sí En general Yo siempre fui buena alumna Fui bastante revolucionaria Revoltosa O sea Quilombera Pero Quilombera No No debiste No, o sea Que haces bullying No, no Todo eso no No me va ni en pedo Pero si era Viste como de bueno Defender los derechos Viste como bueno A ver Pasó esto Viste como En ese sentido Me hacía notar No era Me fue bien En la facultad A ver Yo siempre digo lo mismo Cuando le digo a alguien Que alguien me dice Bueno Quiero estudiar psicología Bueno Hay que sentarse Y estudiar Digamos Nadie te regala nada Como todo Como todas las carreras Si no te sentás Y estudiás Olvídate No haces nada Pero No notaste Hoy en día Vos seguramente Te dedicas A tu profesión ¿No? Sos psicóloga Estás teniendo Pacientes ¿Eh? ¿Qué tal? Así como me ven Así como me ven Tengo pacientes Como yo Que a veces Bueno no Ahora ya dejé La psicología Y bueno Me volví Harley Quinn Pero Pero estaba Por ahí Y ¿No te pasa Que hoy en día Los adolescentes Estudian mucho menos? Cada vez Hay Hay tanta información Que El cerebro Como que se está No sé Qué pasa Con el cerebrito De los De las nuevas generaciones Sí Está bueno Lo que decís Es un buen debate De este ¿No? Yo creo que Pasa que Hay mucho Virtual Hay mucha virtualidad Hay mucho video De YouTube ¿Viste? Hay mucho Podcast Hay como muchas cosas Que son herramientas Facilitadoras ¿No? Pero que a veces No reemplazan Lo que es Leer del libro Y estudiar del libro ¿Viste? Porque Sí Yo muchas veces Ahora que en la actualidad A veces no sé Quiero enterar Algún libro Alguna cosa De Más de género De violencia Y por ahí Pongo un video De YouTube Que sé yo Pero bueno Cuando yo estudié Había Recién Cuando yo Terminé Mi carrera Había Cosas Mucho más 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 Online ¿Viste? Había más videos Ya grabábamos Bastantes cosas Pero Yo creo que sí Que la concentración Se alteró O sea Yo no sé Si un pibe hoy Está Seis horas Estudiando Como estaba yo No sé Por ahí sigue No sé No sé Puede ser Puede ser Pero yo siento Que cada vez Menos Es como que cada vez Los chicos Necesitan menos hojas Menos contenidos Menos Y es como Y es como que Bueno A ver ¿Qué pasa ¿Qué pasa Porque no es culpa De No estoy culpando A los docentes Porque yo soy docente No es culpa De los docentes Hay algo ahí Que no te estudian ¿Qué sucede Que no te estudian? Sí, sí Vos sos docente De qué Qué bueno Qué interesante De teatro De teatro Y das ¿En primaria o secundaria? En secundarias No, no secundarias Bueno, está bien Bueno, entonces Tenés mucho más Conocimiento que yo En ese tema Que yo Doy clase Pero en terciarios ¿Viste? Ajá Y también pasan Los terciarios Bueno, ahora Con lo que fue La virtualidad La gente de terciario Mucho No Tuvieron muchas complicaciones Sí, sí Sí, sí Pobres los docentes Peor Yo la verdad Abrazo a todos los docentes Siempre digo lo mismo En todo lo vivo Abrazo a los docentes De jardín Primaria Secundaria Y terciario Que siguieron Dando las clases Sin saber Cómo carajo Aprender A veces Un ¿Entendés? Un dispositivo De verdad La verdad Que el esfuerzo Que hicieron Es enorme Enorme Pero volviendo Un poco al tema Sacando la cuarentena ¿No? Que es como Un recreo Digo yo Me parece que Que sí Me parece que sí Que no No hay tanta concentración En un libro No Se ha perdido eso No sé No sé si es bueno O malo Digo, viste No me gusta hablar En esos términos Pero Creo que Hubo una transformación Ahí, viste Como que no sé Cómo hay que seguir Educando Claro Qué herramientas Hay que utilizar Hay que preguntárselo Un poco eso ¿No? Sí, sí Como que Yo siento que La tecnología Absorbió Demasiadas cosas Absorbió Mucho Al conocimiento Porque No necesitas Conocimiento Vas Apretás un flip Y ya lo tenés Sí Para Hablaba con No sé si No fuimos a la mierda Con el tema Ni parta No sé No sé Qué más Pero Hablaba con una Terapista ocupacional Con una Teo ¿Viste? Que bueno Yo soy psicóloga Y trabajo con Teo Con musicoterapeutas Con todo ese tipo De áreas Y me decía Muy interesante La chica Porque Me decía Hoy en día Por ejemplo Me decía Qué importancia Por ejemplo De los rompecabezas Pero me decía No los rompecabezas Bajados de la app O sea No No el Tiki 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 No, no, no Me decía El rompecabezas De la pieza Del rompecabezas Y me explicaba Algo muy loco Que yo decía Guau ¿Viste? Tipo Para que me dejan A casa Porque La vida me decía Vos se linka En el rompecabezas Virtual Tocás la tecla Y es a modo De repetición ¿Entendés? O sea Vos tocas Error Vuelve la pieza Tocás otra vez Vuelve O sea Listo Hasta que la enganchás En cambio Cuando vos agarrás La pieza Del real Y la probás Y errás Y ahí tenés Una percepción De lo que es la pieza La posición La espacialidad Y además La tolerancia Y la frustración Porque vos tenés Que andar probando Toda la pieza A ver cuál encaja Claro Acá con un clic Hasta que la acertás Va Yo dije Claro ¿Ves cómo decís? ¡Claro sea más! ¿Había alguien Que se había perdido? ¿Ves? ¿Qué es lo que es eso? Claro Yo dije Claro ¿Entendés? Es como que Esa frustración A mí me encantaba En una época Armar rompecabezas Y Armar rompecabezas De dos mil piezas Que no es puro Que no es puro Me encantaba Pero claro Era como Probar Y ver Y pensar A ver qué pieza De todas estas Todo eso se perdió Ahora Tenemos que recuperarlo De alguna manera Y ese es el desafío Que tenemos ¿Entendés? Claro ¿Y cómo recuperar eso Ante tanta tecnología? Hoy en día Bueno Aparte Se sumó la tecnología Y ahora Se suma Lo del coronavirus Que nos Nos tiene a distancia ¿Cómo haces Con un niño Con un niño de jardín Que se te cae Y lo tenés que levantar Que necesita Toda tu atención Todo el tiempo Que sos como la mamá Prácticamente Sos como la mamá ¿Por qué? Porque está cuatro horas Con vos Y está todo el tiempo Y ellos necesitan Amor y cariño El ser humano Necesita Abrazar a alguien Necesita estar En contacto Y nos contagiamos No importa Claro Sí, no Yo seré que necesito Tipo Soy muy abracera Voy Doy dos besos Es como que Esto me está costando Un montón Pero bueno Hay que cumplirlo ¿Viste? Hay que cumplirlo Hasta que esto se termine Claro Pero sí, sí La enseñanza Ha cambiado Y creo Que la enseñanza Tiene que seguir cambiando Digamos Yo creo que El dispositivo El sistema educativo formal Tiene que replantearse Un montón de cosas ¿Viste? Sí Sí, sí Más ahora Que estamos con todo virtual Es como que De golpe Te implementaron Lo virtual O sea Venías Venías probando Y decías Y ahora es PDF 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 Y bueno La gente Que vende Antiojos Se va a llenar De hita Ah, y la gente Que vende Las gotitas Las lágrimas Para los ojos Se llenó De hita Y la gente Que vendió Alcohol de sin gel Se llenó De hita También O sea ¿Cómo nos avisaron? Chico Claro Era por ahí La cosa Era por ahí No era 7 años Psicología ¿Entendés? Al pedo Al pedo ¿Entendés? Al pedo Era vender lentes Gotitas Y chao Y chao Bueno Sí, nada No, no Porque impresoras Ya no se vende más Ya fuiste Es todo PDF Mándame el PDF Te dice Mándame el PDF ¿Cómo estás laburando Con el tema De tus terapias? Porque ahora Parece que van a tener Que frenar ¿No? Hasta no sé cuándo Ustedes todavía no salen No Nosotros Ahí no sé quién había preguntado Si yo estoy atendiendo Pacientes En la actualidad Sí, chicos Vivo de eso Lamentablemente No vivo del cosplay Del teatro Me encantaría O sea Igual Tengo Me fue bastante bien En esta cuarentena Me subió un montón La cantidad de seguidores Pero además de que Me subió la cantidad De seguidores Me subió la cantidad De gente Fiel Seguidores fieles Digo yo Viste Seguidores que Realmente están Acá hay un par Conectados O sea Me subió la gente Que me banca ¿Viste? Claro Y eso Hizo que yo Ahora pueda Tener algunos sponsors Algunas cosas Por canje Digamos Es como que Empiezo a A laburar Un poquito Con estas cosas También bueno Cuando fui jurado De cosplay Esas cosas Presencias Eso me empezaron A pagar Pero No vivo Sí Atiendo pacientes Y Actualmente Atiendo por videollamada Ojo Algunos pacientes Los atiendo por teléfono Llamo por teléfono Pero Sí La gente Necesita ¿Viste? La gente Necesita Atención Hola Mauro Que ahí se conectó Martín Bueno Dani Que sigue comentando Sí Lo estamos ignorando Pero ahí dice De Jason No sé Está full con Jason 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 está siempre Vos tenés que saber Aparece por todos lados Jason siempre está Esa es la frase De él Jason siempre está Jason siempre está Bueno Hay mucha gente Está conectando Besitos a todos Los que se conectan Estamos charlando acá Muy relajadas Sí Estamos charlando De la vida De ella De su historia Del cosplay Que empezó en Londres Y terminó en Argentina Fue un cambio Está habitual Tenías que quedarte en Londres ¿Por qué? Tuve la suerte De viajar mucho También Eso es verdad Tuve la suerte De viajar mucho Antes de esta cuarentena Y bueno Es hermoso viajar Así que conocés ¿Viajar por tu cuenta O viajar porque Te han llamado así Como cosplay Me encantaría No Todavía no Vos pensás Yo hace poco Estoy en el mundo Del cosplay Estoy hace dos años Nada más Ah Poquito Yo pensé Que estabas Hace rato Viste Si todo el mundo me dice Pero pará Si yo te conozco Hace un montón No chicos Me conocen Hace una y media Lo que pasa Yo soy tan intensa Que tipo Piensan que ya Aparezco en todos lados Y piensan que estoy Todos los días Claro No No En el mundo del cosplay Estuve hace dos años Nada más Es poco Pero bueno Como te digo Siempre hice teatro Entonces Una y otra obra O estuve en escenario Con las bandas Y eso Así que no Siempre que viajé Viajé Me lo pagué yo Y bueno Nada Fui con el mundo ¿Y banda de qué tenés? Tenía una banda de rock Déjame pensar Estuve con varias bandas de rock Pero La última banda Se llamaba De Uriel No sé si sigue Creo que sí No sé Porque yo me fui ¿Por qué te fuiste? La banda de rock Porque yo Yo era la cantante ahí Pero Es mucho trabajo Tener una banda de rock Y Y Es mucho Es mucho sacrificio Porque Aunque seas un Aunque seas una buena banda La retribución Casi nunca llega ¿Viste? Es como que Mirá Hasta te diría En el teatro Llega más rápido La retribución O esto Viste Vos podés ser profe Vos podés Dar un taller Viste Como Te da más versatilidad Cuando vos tenés una banda Le ponés una energía Hacés los temas Tenés por ahí músicos De puta madre Y no ves un mango Y además Viste Estás con un sacrificio De llevar los Yo tenía que llevar Nada más que mi micrófono Pero los pibes Que tenían la batería O el bajo Que salían nuevos Llevar los instrumentos El flete Esto La verdad que No No te termina A mí por lo menos Sé como que No me terminaba De cerrar el circuito Y bueno Y lo dejé Por eso Y por otras razones Digamos Pero Más que nada Como que bueno Dije bueno Ya está Estuve en mi banda Estuve en mi tiempo Y ya está La recuerdo Con mucho cariño Y no te gustaría Ser como solista O algo así O tener tu propio canal Mientras haces covers Está bueno Lo que me decís Yo tengo la suerte De que De que estoy con Juan Y Juan toca el piano Y yo canto Pero igual Esa es como una re fantasía Que tengo Bueno Algún día vamos a grabar algo Nunca sucede Tío Pero con los cosplays Que tenés ¿Sabés cómo aprovecho? Mientras estoy vestida De cosplay Y canto Y fue Claro En un momento Siempre quisimos grabar algo ¿Viste? Y es como que Bueno Él tiene que sacar El tema Y que ensayar Y que ensayar Una vez sola Una vez había un evento Donde estaba Hitomi ¿La conoces a Hitomi? Sí Bueno Viste que es una genia Hitomi tiene un montón de seguidores Bueno Es una divina Entonces Iba a cantar O sea El evento era Un concurso de cosplay Donde Hitomi Te evaluaba ¿Viste? Como que era Era jurado Claro Esto te digo Hará Te digo Hará un año Más o menos ¿Viste? Y Hola Rami Que ahí se conectó Besitos Diego También Bueno Y lo que sucedió Fue que En ese evento Te pedían Bueno Mandá un video Como para Ver si vos vas a Si quedás o no quedás ¿Viste? Era como medio elitista Era como Bueno Mandá un video Un video A ver si quedás Si no quedás Jodete Pero bueno Mandaste el video Claro Si no quedás No sé Entonces está Metete el video Donde quieras Bueno Entonces Yo dije Bueno ¿Qué hago? Bueno Tenía muchas ganas De participar Bueno Entonces Grabamos Juan me ayudó a grabar Igual se podía mandar Karaoke O sea Yo podía usar la pista Y arriba podía cantar Entonces grabamos Una canción De Disney El oso dichoso Que es muy graciosa Grabamos una partecita No la tocó él Él Porque bueno Era un quilombo Y era para quedar Preseleccionada ¿Viste? No es que Claro Entonces la cuestión Es que grabamos La canción Y yo la mandé Al evento Entonces Tardaban en contestarme Entonces Le digo Juan Che Juan dale Ya fue el asunto Juan Subo mis redes Entonces es como Que vamos a usar El material Ahí si está jurado Va a poder comentar algo Porque estuvo presente En ese momento Va Estuvo presente en las redes Entonces le digo Juan dale Subámosla Entonces Juan me decía No, no quedó tan bien Él es muy como Viste Como que me ayuda mucho Porque me marca un poco La Le digo Ay bueno Pero a mí me encanta No sé qué No sé Entonces Hicimos como una apuesta Que era bueno Si yo quedaba En el certamen Publicaba El tema Viste Y bueno Quedé en el certamen Entonces Como quedé Lo publiqué Ahí recibí Críticas hermosas Y críticas que me hicieron Mierda Tipo viste Uno de los Los que me hizo mierda Te dije Te dije Que no lo publicaras Sí, sí Juraron Hizo mierda Y como juzgaron Un montón Igual no importa Es muy divertido Pero Pero bueno Nada La cuestión El final triste Es que tipo Nada Quedé en el certamen Y después El concurso Se suspendió Entonces Y nada Y bueno Ya está Y bueno Ya fue Y por qué Se suspendió Que no No hubo gente Que mandó ¿Qué pasó? No No sé qué pasó Te digo la verdad Todavía no sé qué pasó Pero Me acuerdo que Aparte Había un montón de gente Que había mandado ¿Viste? Claro Pero Me parece Que lo que había pasado Era que Una de las dos personas Que lo organizaba Estaba afuera Había viajado Y cuando La persona volvió No sé ahí ¿Qué pasó? Si hubo un quilombo Con guita ¿Viste? Cuando no sabés bien Tipo Me habían dicho Como que había vivido Algún quilombo con guita Con hitomi No sé qué historieta No sé si no le quisieron pagar O le pagaron No sé qué pasó Y me dijeron Se pulgó todo Se cabecía todo Y yo dije ¡Wow! Dijo Ni en pedo Las escucho a todas Estas Me voy Claro ¿Viste? Así que bueno Esa fue como Como la anécdota De que grabé Todo al pedo Pero bueno A ver Mejor Tenerlo de amigo Dice Ah Juraro Sí La próxima Si querés Te miento Ericka No Juraro fue Lapidario Te juro Te juro Fue uno de los primeros seguidores Que me puso como Ericka Esto es un horror No sé qué Quiero que me va a matar A Juraro Porque además Ahora lo conozco Es un amigo Pero en ese momento Vos pensá que yo No sé si a vos te pasó Maida Pero a mí me pasó Que yo empecé a crecer Muy rápido Con los seguidores Entonces De repente Entendés Yo tenía Abrí en Instagram Y tenía No sé 100 seguidores más Y la gente Te empezaba a hablar Y te empezaba a comentar Y claro Y de repente Veía un comentario horrible De Juraro Que nunca me voy a preguntar Después de eso Ojo Juraro fue el primero Que después Me pidió disculpas Y como que Bueno No pasa nada Ya está Pero claro Tenés que saber manejar Esas situaciones En el mes Porque recién Claro Que no te choque Sí Me ha pasado Yo te cuento Que me ha pasado El domingo Y el lunes ¿Qué le pasó con Danos? Sí, sí El domingo Y el lunes Tenía Dos Entrevistas Y me llenaban El chat Eran tres personas Que habían aparecido De la nada Que recién arrancaban Las cuentas ¿Viste? Esas cuentas Fantasma Que te aparecen De la nada Horrible Sí Y entonces Empezaron a llenar De un montón De cosas De malas palabras De cosas Para el Que estaba siendo Entrevistado Y lleno Estaban los tres A full Toda la entrevista Desde que arrancó Hasta que terminó Y era Y yo no les prestaba Mucha atención Porque En un momento Mirá Está bueno lo que me contás Porque a mí me pasó Algo parecido Pero ahora te cuento Lo que hice yo ¿Vos tenías más gente Conectada O solo esos tres? No, no Tenías gente conectada Que les decía Por favor No comenten Estas cosas Y estaban ahí ¿Viste? Tratando de apaciguar Las aguas La gente Que estaba Conectada Claro Y seguían Seguían Boludeando Totalmente Con cosas Abadas ¿Viste? Que vos decís Eh, pero no me prestás Atención Bla, bla, bla Y empezaban ahí A comentar A full Estaban con los deditos A dos manos Y Y en un momento De la entrevista Cuando ya Porque era del principio Hasta el final Y en las dos entrevistas ¿Viste? Ya en la segunda entrevista Como que uno siente Bueno, ya está Ya no te cargaste Y ya como que Me empezó a incomodar Y dije Bueno, ¿Por qué me está Incomodando Si ellos quieren Solamente atención? Es la falta de atención ¿Entendés? Y yo dije Bueno, ¿Por qué me está Incomodando esto? Y Y después Como que ya Después No le di más bola Pero sí Tuve Tuve ese clip ¿Viste? ¿Eh? ¿Se te conectaron En otras entrevistas? ¿O solo en ese día Nada más? No, no Fue domingo Y lunes Después los bloqueé Obviamente Porque para qué Van a estar Aparte Eran dos cuentas Nuevas ¿Viste que vos decís Aparecen estas Tres cuentas? ¿Con qué necesidad? Tan igual Aparte Vos Ves mis seguidores Y yo arranqué Esto hace muy poquito No No le tenés que argolar Para que veas Puedes contestarle A Juraro Que A Juraro Quiero decir esto Juraro Se mandó esa Pero yo la adoro A Juraro O sea Juraro me regaló Un montón de cosas Me regaló una chulina Me regala siempre Es un amor Con él fuimos a Después se transformó En algo lindo Con él fuimos a La noche de los museos Con él y su sobrina No Juraro es un amor También está Kazuma Que también es un genio Lo amo a Kazuma Nacho también Siempre me banca Hay un montón de seguidores Ahí que están poniendo Ah sí Porque también está Iván O sea Mandamos un saludo A todos ellos Vivinos Pero para Volviendo a tu tema Para que hice un paréntesis A mí me pasó Bueno A mí me pasaron Dos cosas Te voy a contar Tres Si querés Si hay tiempo No sé qué tiempo tenemos Sí, sí Tenemos tiempo todavía Mirá Nos pasó Ahí hay tiempo ¿Cómo, cómo? Hay tiempo abajo ya Hay tiempo Sí, sí Tranqui Nos pasó una cosa re chuta Con el team de Street Fighter ¿Viste? Que yo lidero el team de Street Fighter Y el team tiene 26 miembros Somos un montón Entonces es muy difícil liderar un team de cosplay Porque yo igual nos llevamos muy bien entre todos Pero es muy difícil porque hay mucho Hay medio una cuestión de ego Hay una cuestión de, bueno, quién quiere hacer esta perf O quién quiere hacer la otra Pero la verdad que nos llevamos bárbaros O sea, yo la verdad que del team La verdad que nos llevamos genial Pero nos pasó una cosa Que había una mujer que es muy conocida Que le vamos a poner el nombre Marta ¿Por qué Marta? No, la tía Marta no ¿Viste que tenemos una tía Marta? Mabel, Mabel Mabel, ahí está Bueno, Mabel Es una persona muy conocida en el mundo del fandom Que es muy tóxica O sea Ajá Entonces Mabel pone en su cuenta de Facebook un día Tipo pone Hay un team de Street Fighter Que Que parecen salidos del PAMI Bueno Señora Hay un team de Street Fighter Me estás hablando a mí O sea Perdón señora Aparte escuchás ¿Cuántos teams de Street Fighter Argentina conocés? Es mío Entonces La señora La señora Mabel Pone eso Y se retira de la escena Y este tipo se retira Entonces Yo me entero Porque uno de los chicos Cristian Me dice Che Viste lo que pusieron acá No sé qué Uy no Bueno Cuando yo entro Ya había un montón de comentarios En cuenta de la tía De Mabel esta Que eran claro Los seguidores de Mabel Poniendo Ay sí Porque Viste Sí Son todos Y ahí empezaron a barbear A dos Compañeros Dos personas del team Una chica Y un chico O sea Como que A mí no me dijeron nada Pero bueno Estaban barbeando mi team Hola ¿Cómo te va? Yo les voy a Y sí Soy el líder ¿Qué te pasa? Claro y además Sin razón Porque si tuvimos algún problema Con esa mujer Que todo el mundo conoce Encima Bueno no Y Entonces Barbeaban a dos A una de nuestras De una compañía nuestra La bardeaban mucho Con el tema de Ponían fotos O sea Eran los seguidores De ese igual Ponían fotos De esta compañera mía Amiga Y la bardeaban Viste Ah mirá Cómo le queda el cosplay Gente viste De mierda Y a otro de los pibes También El problema que hubo Fue que Claro Eran tan ofensivos Esos comentarios Viste Para con ella Más que nada Que todos Todos queríamos Como viste Matarla Matarla a la mina Porque no podés Hacer eso No está bueno Que hagas eso Con las personas Digamos En general No habla bien de vos Pero después Todos tus seguidores Que son como tus minions No es que te siguen Y que bueno Bajalos un poco Bueno Entonces qué pasó Ahí tuve que La verdad que me ayuda mucho Juan Me ayuda mucho Karen Mariposa Y Michuli Que la verdad que son Mis tres pilares En el team Porque es difícil Manejar a 26 personas Viste Sí Ellos son los que Me ayudan muchísimo Pero la última decisión La última palabra La tengo yo Pero ellos me ayudan Un montón Y entonces Dije no Pará Yo estaba pensando Qué hacer Qué hacer Porque digo Si yo le contesto O alguno de los 26 monos Y mona Le contesta Se va a armar un quilombo Sí Iba a ser al pepe Claro Entonces agarré Y le dije Miren No pongan nada No pongan nada Pero ni un like O sea No vayan a likear nada Porque No nos No nos sirve de nada Y la mina Lo que quiere es Armar quilombo No me conoce Y no conoce A casi nadie Bueno Nada La cuestión es que Nos pusimos de acuerdo Y no salimos a A barriarla ni nada Y tuvimos un montón De visualizaciones El team O sea La página de nuestro team Tuvo un montón de visualizaciones Porque la gente Me veña Y después Lo que pasó Que fue re loco Es que Un Dos seguidores nuestros Una chica y un chico Saltan a defendernos Entonces bueno Ahí Sí Entre palos Se daban talos Entre ellos Que bueno Eso fue como Bueno Ya está Ya no puedo Decirle a la gente Pero te digo Es muy difícil Esto que te pasó a vos O esto que nos pasó Nosotros como team Es muy difícil No salirse De los cabales Y manejar Esta mini fama Que uno tiene ¿No? Esta cuestión De Linda Que uno tiene Pero bueno Hay que saber manejarla Porque estamos Muy expuestos Sí Sí Cuando uno se expone Ya está Sabes que te van a criticar Sabes que te van a apoyar Tenés las dos variedades Y Sabes que No sé por qué A mí me pasaba antes Que yo veía artistas Que le prestaban mucha atención A esto ¿No? Por ahí Qué sé yo Tenía Cien mil Te amo Te amo Te amo Y de repente Aparecía uno Y le decía Y a ese Le prestaba atención Y vos decís No ¿Para qué Te enfocás En una persona Que de repente Apareció Y te dijo Y a ese Le prestaba atención Me acuerdo que pasaba Mucho en Twitter Esas cosas No sé si sigue pasando En Twitter Porque uno Ya no uso Twitter Hace mucho Pero cuando estaba La onda de Twitter Me acuerdo que pasaba eso Ponele Le llenaban mensajes A los artistas En Twitter Y vos nos puteabas Y a vos te contestabas Y vos te sentías como ¡Wow! Me contestó A mí la tinta Y el resto Viste como Bueno Pero yo soy tu faz ¿Por qué no me contestás? No importa Claro ¿Qué pasa ahí? Vos como psicóloga ¿Qué sucede En ese momento En esa parte? ¿Por qué prestamos ¿Por qué enfocamos A lo malo Y el resto De lo bueno No nos interesa? Lo que pasa es que Desde el ámbito De la psicología Y el sentido común Un poco también Pasa que Es muy difícil Cuando uno Lo bardean O lo critican Es muy difícil Aceptar Errores Que a veces A ver A veces son Cosas reales No sé Por ahí Uno pone Una crítica Constructiva ¿No? Por ahí a vos Te dicen Che Fíjate De cambiar El ¿Qué sé yo? El color Del cosplay Porque No sé Si ese rojo Es el de Harley Quinn Te invento Una escena ¿No? Que uno dice Uy Qué cagada Pero bueno Si te lo dicen bien Lo tomás bien Pero ya cuesta Tomar una crítica Buena De una buena manera Imaginate Si vienen Con violencia Porque digo Esto que te pasó A vos ¿No? Donde vos estás Llevando adelante Una entrevista Porque a mucha gente Le parece una boludez Y no es una boludez Yo hago entrevistas Es muy difícil Porque estás En tu canal Estás prestando atención A mí Y prestando atención A los que entran Viendo el audio Que no se te corte la luz Que no pase nadie Por atrás Son un montón de cosas Que yo ya las sé Y a la gente Le parece que estás Penetudiando Entonces Digo Obvio que con el esfuerzo Que vos haces Para hoy estar acá Haciéndome la entrevista A mí Que venga un boludo A decirte algo Que no está bueno Y te jode ¿Viste? Te jode Pero es un poco Como vos decís No hay que darle Tanta importancia Fijate que ahora Jurarás mi amigo ¡Ah! ¡Te amo! Pero le prestaste Esención ahí Así que sí Hay que darle importancia Entre todo Era el vivo de Juraro No, lo que pasó Con Juraro Que está bueno De ejemplo Es que él me barrió Ahí está Juraro Que no se corte internet O preguntar si te escuchan Claro Lo que me pasó Con Juraro Fue que Cuando él me barrió De esa manera En ese momento Después me dejó de hablar Yo no le di más bola Y después se acercó Él como Poniéndome cosas Le dio culpa Le dio culpa Le dio culpa Le dijo Esta le dice Mierda Dos minutos Pero bueno Es una historia rara Con él Porque yo lo quiero Mucho ahora Pero sí Me pasó que Hace poco Te iba a contar esto Hace poco Yo hice un video Que es un sketch Quiero aclarar que es un sketch Para todos los que lo vayan a ver Es un sketch No soy yo Porque tuve una crítica También Me mataron Hice un sketch Sobre Sobre la cuarentena Sobre los que rompen la cuarentena Entonces le hablaba a Roberto No sé si vos lo viste El micro de Roberto ¿Vos lo viste? Sí, sí, lo viste Nada Es una parodia Que yo hago Y es como Yo hablándole A A la gente Que rompe la cuarentena Es un sketch Qué sé yo Cortito Que fue Que fue muy visto De hecho Es uno de los videos Más vistos que yo tengo Y Claro Y hubo gente Que no entendió Que era un sketch Está bien Yo por ahí No sé Hice algo mal Seguramente Hubo gente Que me dijo Sos una genia Te amo No sé qué Pero hubo gente Que por ahí me decía Pará Pero vos pensás ¿Vos de verdad Estás diciendo eso de verdad? No chicos Pongo arriba Sketch Fulonita O sea Viste No, igual la gente No presta atención A los títulos Y esas cosas No te preocupes Claro Pero Me empezaron a verdear Mal Por ese sketch O sea No mal Pero bueno Claro Hay gente que no le gusta Yo lo entiendo O sea Te puede gustar Un sketch Viste O sea Vos podés decir Bueno Estás haciendo una parola Sobre esto O sobre la religión Y bueno Te puede caer mal Pero no es que yo lo digo Y lo pienso Digo Estoy exagerando Pero bueno Recibí muchas críticas Por ese Muchos halagos Y muchas críticas también Pero bueno No le podemos gustar A todo el mundo Chicos No es como que bueno Ese es el tema Que uno piensa Que le va a gustar A todo el mundo Y no No le podemos gustar A todo el mundo Es así Creo que uno Tiene que aprender A ese juego ¿No? La otra vez Estaba hablando Con una chica Que le preguntaba Si quería Si quería hacer un vivo Y ella me dijo No, no, no Yo no hago vivos Solo por Zoom Y después de que me pasó Lo del domingo Yo dije Por ahí va entonces Por eso la chica Quería hacerlo por Zoom Capaz que en algún momento En algún vivo Habrá leído comentarios Rarísimos Y habrá dicho No, ya Cosa que pasa Con los artistas Viste que Muchos artistas No hacen Zoom Ay, perdón No hacen Instagram ¿Por qué? No, no hacen Bueno, pará Lo que podés hacer Que yo un día Dije Ah, con razón Está esta opción O sea, me digo Ah Pará ¿Cómo podés eliminar Los comentarios De los vivos? ¿Vos sabías eso? Sí, después lo descubrí Hasta ni siquiera Hasta puedo poner Que no comente nadie Pero la idea No es eso No La idea es que No, claro Claro Yo te entiendo Perfecto Yo te entiendo Perfecto Lo que vos decís En las entrevistas Mías que yo le hago A los artistas Tampoco quiero Eliminar los comentarios Pero me pasó Algo parecido Vos O sea Yo entrevisté A un genio De la vida Que es Magnus Mefisto Que es La verdad que Tengo una re buena onda Con el chabón Y el tipo Tiene una cantidad De seguidores Atroz O sea No sé No me acuerdo Ahora cuánto Pero es una figura Re contra Y me dio la entrevista A mí Entonces En un momento Llegamos a un pico De conectados Que eran Una bestialidad O sea Pasaban los 100 Conectados Yo tenía una tensión Maida Imagínate O sea Una cosa Es chabar Así Tener Tener 10 Yo suelo tener 10, 15, 20 vistas Lo máximo que tuve Creo que fueron 35 vistas En un vivo Mío Generado ¿No? Sí, sí Pero yo igual No entiendo eso También De si la gente La avisan O no la avisan Es raro igual Los vivos Porque yo no sé La vez pasada Me pasó Que Tratábamos De hacer un vivo Con una chica Ay ahora No me acuerdo El nombre Pero cantaba Con los nocheros Y la chica Estaba a mi cuenta Y ponele Tenía así 7 ¿No? Y yo Como no No nos veíamos Y yo ingresé A su cuenta Y aparecieron Un montón Y vos decís ¿Por qué Si Estábamos Haciendo las dos El mismo vivo? Andás a ver Si Ahí no te puedo Llegar Ahí No sé cómo es Yo por ejemplo Igual Sabés que depende mucho La hora Porque parece una boludez Pero media hora más O media hora menos El horario que nosotros Arrancamos Arrancamos a las 8 Nosotras Sí Es un buen horario Las 8 de las 8 A las 9 Es un buen horario Bueno Pará te cuento Lo que me pasó Con esa entrevista De Magnus Es que En un momento había Más de 100 Yo estaba re Medio No sé si es re tensa Pero estaba medio tensa Nunca tuve tanta gente No, no Yo tampoco Pero yo tampoco Te digo Lo máximo que yo tuve Fueron 35 Y todos seguidores míos En esos 35 O sea que Nada Como los que están conectados Acá ahora Son gente Que vos ya sabés Que son Buena gente Que no hay quilombo Pero claro Yo imagínate 100 100 conectados Y en un momento Un flaco Uno solo Uno De los 100 conectados Empezó a poner Cosas re guaraginas O sea Lo loco era que Me pasó Como te pasó a vos Eran dirigidas Al chabón ¿Viste? Claro Como que Imagínate Como que Ahora se conecta alguien Y me empieza a barrear a mí Que es tu vivo ¿No? Entonces yo decía La puta madre ¿Qué hago? Salí, salí, salí Y el tipo Ponía guarangadas Pero una tras otra Una tras otra Y yo en un momento Dije Bueno Ya está Ni lo O sea Como que En mi cabeza Dije No leo más Y seguí la entrevista Y seguí la entrevista Y el tipo se cansó Pero Pero sí Fue durísimo Fue durísimo Porque Yo me daba cuenta Todo el tiempo Que el tipo Estaba poniendo guarangadas Y es como Ay Me estás arruinando Mi entrevista Que tengo 100 conectados Yo no sé Entendido Así que bueno Esas cosas pasan Pero bueno Sí No, no A ver Dicen acá Hay gente Claro Hay gente que lo vio Porque hay gente Que son seguidores míos Que se conectaron Y lo vieron Y después Es más Me daban mensajes Pero me decían Érica ¿Viste las guarangadas Que ponen? Y bueno Ya está Bueno Érica ¿Qué proyectos hay En tu vida Ahora De ahora en más? ¿Seguir con la psicología? ¿Estás haciendo alguna obra De teatro? Bien Sí No Sí Sigo con la psicología Sí Porque es lo único Me da el hogar Por ahora No, además me gusta Mucho atentado No me veo Así en la psicología ¿Viste? Pero sí Ahora lo que quiero hacer Bueno, estoy haciendo Este ciclo de entrevistas Que me doy cuenta Que me encanta Me encanta entrevistar Y aparte A mí me gusta mucho Socializar en los eventos Yo voy Hablo con todo el mundo Ahora no puedo hablar con nadie Entonces es como Bueno, entrevista 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 De hecho Recién Tipo Entre tu entrevista Y la De la chica anterior Cerré la entrevista de mañana O sea que chicos A todos los que nos están viendo Mañana A las 18 Hago el ciclo de entrevistas En mi canal O sea a mí Recién no cerré Fue como Ah O sea que sigo Con el ciclo de entrevistas Y Tengo ganas de hacer Una sesión de fotos Que tengo ahí pendiente Voy a ver Si la hago Todavía tengo fotos Para subir del extra Y bueno Sí La idea es Hacer un par De cosplay más Y Miren ahora en los eventos Quiero presentarme otra vez A concursar ¿Viste? Porque me divierte mucho La competencia Sí Además subir Subir Y Nada Subirme al escenario Me encanta ¿Viste? Así que Sí Quiero Genial Bueno Erika Último Porque ya se nos corta El horóscopo de Harley Quinn ¿Qué elegís? ¿Rojo o negro? Rojo Ok Del 1 al 4 ¿Qué número? El 2 1 2 Y tu palabra es La solidaridad Vas a tener que trabajar La solidaridad En esta semana Vamos a ver por qué No sabemos Pero bueno Ese es el horóscopo de Harley Muchas gracias Harley Por todo Gracias por este espacio Harley No Gracias a vos Por animarte Por venir Porque te hinché los ¿Cuándo venís? ¿Cuándo venís? Tuviste paciencia Pero acá estoy ¿Viste? Bien Así que bueno Espero que te hayas divertido Un ratito Hayas distendido Un poco Y bueno Nos vemos Cuando nos veamos No sé En algún evento No te confundas Yo te digo igual Soy Mayda Bueno Decime soy Mayda Y yo te abrazo Si no Ya está A otras web Vos cualquier cosa preguntaba Vos Harley ¿Quién sos? Claro Así que bueno Nos vemos Erika Quédense Porque ahora viene La voz de Mandy Besitos Exactamente Quédense con Mayda Besitos Cuídense Chao chao